Este es el área de trabajo, es la tabla plástica para poder cortar. Tengo también la regla metálica, porque obviamente el metal me va a ayudar a mantener una buena dirección y por la parte de abajo tiene corcho, porque esto me ayuda a evitar que se deslice. No es recomendable utilizar estas escuadras, porque si se fijan, se deslizan, entonces esto puede hacer que nos cortemos, mientras que el corcho nos proporciona cierta estabilidad. Obviamente hay que tener mucho cuidado. Cuando yo estoy cortando, los dedos no deben estar a ras, sino que deben estar relativamente hacia adentro para que el corte se pueda desarrollar a 90 grados. Yo estoy utilizando por el momento este tipo de cuchillas, que son cuchillas descartables. Le acabo de cortar una de las navajas de la pieza y para hacer los cortes la voy a sacar a una longitud prudente. Siempre debo considerar que como estoy trabajando con instrumentos de corte, cualquier herida puede generar cierta infección. Todas las cuchillas son de uso personal, no son comunales, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, para cómo podemos saber cómo colocar los elementos para cortar, lo más importante es que siempre el cuerpo humano esté en una posición cómoda, con muy buena iluminación. Yo voy a inclinar esta pieza y la regla metálica la voy a colocar justo sobre la línea que ya tengo establecida. Entonces prácticamente lo que yo estaría haciendo es proteger las piezas que voy a cortar. Voy a colocar el soporte, debo checar que no esté tan a la orilla de la mesa porque entonces ya no voy a tener la misma estabilidad. Estoy colocando la regla metálica justo sobre la línea que tengo de mina de color. Agarro la cuchilla, ya la saqué con la longitud prudente y los dedos, nuevamente me aseguro que no estén al borde porque entonces me voy a cortar o me voy a pasar llevando la uña. ¿Le tengo que hacer fuerza? Obviamente sí. Y como este es un cartón, también existen de estas cuchillas que son las más gruesas. Con las más gruesas también se puede cortar, pero yo prefiero ir a lo seguro. Yo lo que voy a hacer es pasar una, lo tengo que hacer a una velocidad normal, nadie me va siguiendo. Si estoy trabajando en la madrugada, pues obviamente voy a tener más cuidado porque es cuando estamos más cansados. Y aquí, con el tercer, se siente que ya se cortó. Y acá está. Ya tengo la pieza, el cartón sobrante lo voy a guardar porque vamos a desarrollar una serie de ejercicios que nos va a demandar bastante material. Acá cuando se corta se percibe que ha quedado como una pestaña un tanto más levantada. Sin ningún problema le pasan la uña. Si no tiene uña, pues obviamente va a tener la parte superior la pasa o la parte lateral de la cuchilla para asegurar que está bajando la sección que ya cortó. Sin ningún problema. Luego, ahora, este es mi área de 4 metros de profundidad por 8 de frente. Que este va a ser el piso o la base del estante. Y voy a cortar entonces estas piezas. Acá debo dejar siempre 10 centímetros. Yo recomiendo dejar siempre un excedente, 10 centímetros. Pero ya lo tengo acá. Entonces no, voy a cortar. Está bien. ¿Por qué a veces dejo excedentes? Porque si necesito establecer alguna cisa, alguna pestaña, para eso lo necesito. O si corto mal, pues mucho más fácil. Antes de trazar con la cuchilla, por favor asegúrense que la uña, los dedos estén dentro, dentro del espacio. Y ahora, recuerdan que había dibujado, esta es la pared de 2 metros 50 y este es el sobrante que dejé de 10 centímetros. Ahí por ahí creo, ahí se logra ver ya los 10 centímetros en escala 1 en 50. Esto me va a servir para establecer la cisa y que la pared tenga un soporte con el cual se pueda sostener al momento ya de levantarla y antes de pegarla. Y esa sería la base del stand. Ahora, voy a cizar. Y la cisa me va a servir para que la pared se sostenga y a partir justo de la medida que ya habíamos hablado de este borde, entonces ya comienzan los 2 metros y medio. Y así quedaría y ya cuando corte la otra pared me va a quedar acá. Obviamente es más fácil cuando ya tengo todo el proceso de dibujo establecido. Este sobrante lo aparto y lo voy a utilizar más adelante. Puede ser que tenga que hacer un juego de pisos, puede ser que necesite también hacer diseño de stand, alguna estantería, display para el diseño. Todo va a depender de la planta de distribución. Y aquí está. Prácticamente lo que yo necesito hacer es levantar esta sección, cizar, que es lo que les voy a enseñar ahorita. Y... Ahora, ahí está. Ahora, ahí está. Aquí está. Ahí tenía la ciza, ahí es donde se va a detener. Aquí está. Aquí está el sobrante. Aquí también. Entonces me va a quedar, cuando ya tenga la ciza, va a quedar de esta manera. Y acá es donde se va a detener. Para eso va a hacer la ciza. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo se ciza. El cizado debería tener el mismo grosor que el cartón. Este cartón tiene casi los 10 centímetros. Tiene como 8... Ocho... Tiene como 8 centímetros en escala 1 en 50. De igual manera, no vamos a estar jugando con esas medidas, sino que debo redondear. Y para cizar... Esa sería la base. Voy a confirmar. Necesito confirmar. Necesito estar completamente segura. Ajá. Lo que pasa es que esta ciza, como es la más larga, la voy a mantener. Y esta es la que voy a pasar para acá. Eso voy a citar. En este caso, no voy a cortar. La presión que voy a hacer es menor, porque solamente necesito quitar dos capas o tres capas del cartón. Entonces voy despacio. Uno. Suave. Dos. Con el peso de la mano. Ahora. Con la misma cuchilla. Agüe. Y ya. Y comienzo a quitar el excedente. Vamos a ver si ya está uniforme. Se levanta el cartón. Se checa. Y si todavía quedan algunas irregularidades, con el cartón sobrante, lo deslizo, tal cual como si fuese un riel. Y esto me ayuda a ir eliminando los sobrantes y que esto quede uniforme. Para eso es que también sirven los sobrantes. Esto se hace despacio y se va aprendiendo con la práctica. Si todavía me queda muy irregular y no estoy satisfecha, pues entonces puedo optar por una lija. Si estoy utilizando lija de agua, la doblo, pero no lo recomiendo, lo utilicen en este momento porque van comenzando y primero deben conocer cómo se comporta el material. Por eso para mí es mucho más fácil utilizar el cartón. Ahí está. Y para esto se me va a servir la ciza. Para que se sostenga. De esta manera. Así lo le voy a poner. Le voy a colocar la pega. Luego viene acá en la otra pared. Así que voy a fijar. Luego la voy a fijar de la parte inferior y luego la voy a fijar en el lateral. Y ya entonces tendría un scan. Obviamente si es de tipo cajón haría falta la otra pared acá. Pero yo solamente voy a hacer el ejemplo con estas piezas. Con mucho cuidado porque no quiero cortar. Solamente quiero herir el papel y comenzar a cortar o eliminar algunos niveles. Tenemos el área del piso. Esta que se va a colocar. Necesito tirro para darle un poco de soporte. Yo recomiendo que corten el tirro con la cuchilla y que sean secciones uniformes. Porque eso les va a ayudar a que el stand tenga estabilidad. Ahorita no lo voy a pegar. Solo necesito checar si están bien las piezas y tengo que resilar. Por eso es que agarro estas secciones, así de pequeñas. Porque no quiero dañar el cartón. Y ahora coloco esta de acá, que se supone debería quedar mucho mejor. A esto es a lo que me refiero. Si la cita está demasiado, si el cartón estaba demasiado grande, entonces yo le voy a tener que cortar. ¿A dónde? Aquí abajo. Aquí es donde se está matando. Y obviamente el trabajo que vamos a hacer de tridimensión debe quedar bien ubicado. Entonces sí, necesito recortarle acá. Tal vez lo había dejado. Acuérdense que siempre hay uno o dos milímetros de desfase. Quiero ver, quiero colocarlo bien. Me voy a poner un tirro por la parte posterior. Porque si se fijan, se nos va a estar desarmando y no queremos estar estresados. Sino que queremos tratar de verlo de la mejor manera posible antes de ponerle la pega. Si quiero, pues se les decía que son secciones cortas de tirro. No tengo que ponerle el gran pedazo. Y ahí está, entonces, para poner la graja. Este es el sobrante que tengo que eliminar. ¿Por qué sobró más? Porque, como les dije, retiré unas cuantas capas. Retiré unas cuantas capas. Voy a grabar por ahí. Ahí está. Retiré unas cuantas capas de esta zona. Por lo tanto, el cartón ingresó. Yo prefiero ir haciendo esto. Y casi me coincide con la medida que ya tenía de 10 centímetros. Porque este piquito no es nada del otro mundo. Ahí está. Y voy a refilar. La cuadrícula de la tabla sirve, entonces, para mantener a escuadra todos los elementos. La alinean, alinean el cartón con respecto a una línea vertical u horizontal. Y se supone que a estas alturas uno ya tiene el ojo mucho más educado. Y voy a refilar. De eso se trata. Que si ustedes ya tienen el manejo de la exactitud en dibujo, va a ser mucho más fácil que todas las piezas vayan quedando a escuadra, porque el ojo va a ir reconociendo si está haciendo un buen trabajo o no. Ahora, yo prefiriría hacer dos cosas. Una, yo puedo pegar esto ya con goma blanca y encima de esto ir aplicando los acabados, que son las impresiones, dependiendo de lo que ustedes han diseñado en las elevaciones del stand que ya semanas atrás hemos estado checando. O, si esperan, lo dejan desplegado y comienzan a ver, hacer las impresiones y luego acoplarlas a este stand. O, si esperan, lo dejan desplegado y comienzan a ver, hacer las impresiones y luego acoplarlas a este stand. Gracias. Gracias.